Buenas tardes, esta tarde les presento un programa que me ha pedido un compañero mío para controlar los litros hidráulicos del estudio hidrológico. Esto es el programa que tenía yo de la meteorología y le he añadido esto que van a ver aquí. Vamos a ver, esto va desde el año 2008, vamos a ocultar aquí, esto va desde el año 2008 hasta 2017, son los años que hay, los datos que van a ver ustedes aquí son reales, tomados por el medido en su tierra y funciona esto de la siguiente forma, vamos aquí, si yo cargo en el año 2008 aquí tenemos los años seleccionados, en este caso el 2008, saldremos enero, 2015, 2010, 31 del 12 de 2017, vamos a ver, 13, 11 vale, aquí tendríamos los años seleccionados, en este caso desde 2008 al 2017, 31 del 12 de 2017, y aquí tendríamos los meses, aquí tendríamos los meses, enero, todos los enero, desde 2008 hasta 2017, febrero, todos los febreros, desde 2008 hasta 2017, solo los febrero y aquí los noviembre y aquí los julio, vale, bien, entonces vamos a seleccionar el año 2008 y yo cargo el año 2008, tendríamos que en septiembre, que el año hidrológico empieza en septiembre y termina en agosto del siguiente año, esto sería el año de agosto, este muchacho, este muchacho tiene aquí apuntado desde el año hidrológico, desde septiembre, ahora vamos a ver 2009, aquí, desde enero hasta diciembre de 2009, ahora aquí ya en los años seleccionados, solo tendríamos el 2009, vale, y los meses de 2009, en este caso estaría enero, está aquí el 31 de enero, y todo por aquí, sería abril, el del 4 de, del año 2009, ahora vamos a cambiar al año hidrológico, esto lo hace con todos los años, por ejemplo, el 2014, vale, carga aquí, y tendríamos aquí el 2014, el año 2014, repito, estos datos son reales, tomados en su tierra, reales, y aquí tendríamos los meses de 2014, junio, septiembre, noviembre, todo, bien, vale, y aquí los litros que cayeron en noviembre, las 118 litros en el mes, en marzo cayeron 39 litros y medio, vale, y aquí tenemos el total del año, 510 litros con 50, 510 litros y medio, cayeron ese año, vale, ahora vamos a ver el año hidrológico, entonces, el año hidrológico se compone de dos años, si nosotros no vamos a año normal, vamos a ver, hemos visto, que aquí empieza enero, febrero, marzo y abril, lo ven, no, mayo y junio, vale, ahora si nos venimos al año hidrológico, y nos vamos al año 2012, por ejemplo, el siguiente año es el 2013, entonces, cargamos, y nos da el año hidrológico, desde septiembre de 2012 hasta agosto de 2013, los dos años siguientes, aquí tendríamos 2012 y 2013, que son los dos años que estamos nosotros filtrando por año hidrológico, esto ya se pone en ave falsa para que no se puedan medir los litros, porque esto solo filtra por un año completo, esto filtra año completo, no medio año, medio año no, pero aquí faltaría de agosto a diciembre de 2013 y aquí faltaría de enero a agosto de 2012, eso no lo hace, solo meses completos, el año hidrológico del año 2015, sería el septiembre de 2015, y la otra parte del año sería 2016, cargamos, y tendríamos aquí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2015, y a partir de enero, febrero, marzo y abril de 2016, vale, aquí tendríamos 2015, y aquí tendríamos 2016, ahí, ajá, vean, 31 del 12 de 2016, vale, esto es lo que hace, eh, 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 esto, también puede graficar entre dimensiones, pegamos, eso es un detalle que le he puesto yo, para que pueda verlo en área, o en barra, como quiera, luego lo ponen sin fechas, sin fechas que desaparece aquí, esto de abajo, filtramos aquí, barra, vale, línea, vamos, eso es un detalle que yo le he hecho, ajá, vamos a ponerlo en barra, ahí, otra función que tiene este programa es, per, por año, eh, entonces, y nosotros ahora, filtramos desde 2008, hasta 2017, que son todos los años que tiene, todos, eh, verificamos los años, y nos sale aquí el año y los litros, el año y los litros, el año y los litros, y aquí nos sale 2008, 2009, 2010, 2011, todos los años, que hay, que hay, entre 2008, que es lo más anterior que tiene este muchacho, y 2017, que es lo que estamos, vale, entonces, esto lo que hace, es un registro por año, vamos, vamos a cerrar aquí, también lo podemos filtrar, desde 2014, hasta 2016, por ejemplo, son dos, mientras trae 2014, 2015, 2016, y quedaría gráfico así, también podemos filtrar, también podemos filtrar un año solo, por año solo, por año solo, vale, pues también podemos filtrar desde 2010, hasta 2015, pueden hacer la combinación que quieran, así, 2010, 2015, vale, bien, esto, es lo que hace, y ahora, si, si nosotros reiniciamos todo, nosotros reiniciamos todo, ahí, y nos venimos, al panel principal, de aquí tendríamos 2008, ok, vamos a ver, si, este ratón, y, 31 del 12, de 2017, hoy estamos, hoy estamos, a 17 del 11, vale, pues ahora voy a hacer una cosa, como la tabla, la tengo aquí, bueno, vamos a cerrar aquí un poco, lo voy a cerrar, y, vamos, aquí tenemos, aquí tenemos, la base de datos, entonces, la base de datos, está hecha, hasta el 31 del 12, de 2017, aquí, aquí, 31 del 12, de 2017, yo lo voy a poner, si estamos a día 17 del 11, lo voy a poner, en el día 1 del 11, por ejemplo, vamos, 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 aquí, lo voy a poner, en el 20, en el, en ese mismo, en el 18 del 10, esto, esto lo voy a quitar, lo voy a poner, en el 17 del 10, vale, vamos a borrar, ahora, vamos a conectar, y ahora, me preguntará, desea actualizar las fechas, ahora, o prefiere hacer usted, si quiero hacerlo, yo, porque no ha llovido, le digo que sí, y me la actualiza, automáticamente, aquí, lo podemos ver, 28 días, que actualizar, 27, a ver, cuando lleguemos aquí, aquí, tenemos, el 17 del 10, que es donde no hemos quedado, ahora, cuando actualice, todos estos días, que le queda, este trocito, de aquí, 5, 4, 3, 2, no actualiza, hasta el día de hoy, aquí está, 17 del 11, que es lo que tenemos hoy, vale, eso es, una forma, de actualizar, la tabla, en el caso, en el caso, de que no haya llovido, ahora, la vamos a cerrar, y lo vamos a poner, otra vez, como, como estaba, vamos, cerramos aquí, y lo volvemos a abrir, otra vez, desea actualizar la fecha, ahora, prefiárselo usted, no, ahora lo voy a hacer yo, no, entonces, si lo hago yo, va de la siguiente forma, así, 17 del 10, vale, esto es lo que pasa, que lo tengo yo puesto para que, para que copie la tabla de la, de la, del escritorio, y no tenemos que estar haciendo números cada vez que queramos probar, entonces, la tabla se ha puesto otra vez en el 17 del 10, y hoy estamos a 17 del 11, entonces, entonces, y aquí estaremos, última vez que esto, 18 del 10 de 2017, que es un día más que lo que hay aquí, ¿por qué?, porque ahora yo, si no ha llovido el día 18, si yo no ha llovido, añado, 18 del 10, aquí, el 19 del 10, que tampoco ha llovido, vamos a añadirlo también, 19 del 10, 19 del 10, ahora, el día 20 del 10, si ha llovido 20 litros, por ejemplo, 20, entonces, añadimos, aquí los tenemos los 20 litros, aquí, ahora, el día 10 del 21, tampoco ha llovido, ahí, y así, lo podemos añadir todo, el día 22, ha caído 15 litros, pues nada, 15 litros, así, 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 así lo podemos añadir todo, y si añadimos, cada vez, nos va descontando aquí los días, y nos lo va sumando aquí, hasta el día de hoy, ¿vale?, ahora voy a borrar esto, y lo voy a cargar otra vez, y la vamos a hacer automáticamente, para poderme explicar en el vídeo, cómo se modifica esta tabla, y ya con eso, creo que es suficiente, vamos, vamos a cerrar aquí, y ahora voy a entrar otra vez, y la tabla me se pondrá otra vez, en el principio, el principio, el día 19, del 10, con los 19 litros, ¿vale?, actualizará, los días correspondientes, automáticamente, porque ningún día ha llovido, ninguno ha llovido, vamos a ver si termina, aquí lo tenemos, 17 del 11, ahora vamos a poner un ejemplo, yo quiero modificar, por ejemplo, el día 28 del 10, y lo voy a poner 5 litros, que cayeron, tengálo aquí, eh, van alfacha, aquí, para modificar selecciones, las fechas, en la tabla de los años, y escriba los litros acumulados, quiere decir esto, que lo que yo clique aquí, aparece aquí, por ejemplo, el día 27 del 10, yo le pongo esto, 12 litros, y modifico, la tabla se actualizará, pero si le doy a este botón, voy al 27 del 10, con sus 12 litros, si le pongo el 29 del 10, aquí, y le pongo 11 litros, modifico, y aquí están los litros, aquí, los 11, lo mismo puedo hacer, aquí, el 22 del 7 de 2010, le voy a poner, el 765 litros, modificar, el día 22 del 7 de 2010, modificar, ahí, ahora se ha venido al final, pero nosotros, si queremos seguir, por donde íbamos, ir, nos remite a esta fecha, ir, aquí, aquí están los litros, 765, el 24 del 7, le voy a poner, 555 litros, modificar, ahora, ir, aquí está, 555 litros, el 24 del 7, y anteriormente, por supuesto, los 765 que teníamos, ¿vale?, bien, pues ahora, esto, vamos a ver, esto, si, si tomamos una instantánea, por ejemplo, ahora ocultamos, así, así es como se actualizan los, los, los datos, en el 2017, en año normal, si tomamos una instantánea, ¿vale?, así, le pongo aquí, año, dos mil, diecisiete, eh?, año 2017, año 2017, tomamos una foto, me aparece aquí, como han visto, y yo la abro, esto, en realidad, lo voy a hacer, a un pantallero, lo demás, a ver si la abro, aquí, vamos a ver si la abre, ajá, ahí, ahí, ahí lo tienen ustedes, un pantallero, y esto, lo que hace es hacer una copia de seguridad, en el escritorio, es decir, si yo quito, y yo quito, esto, y hago una copia de seguridad, para, que no se pierdan los datos, lo que hace es, copiar, la base de datos, GX, vale, voy a ponerle, porque esta está, hasta el dos mil, hasta el dos mil diecisiete, el diecisiete del once, y yo elimino, esta tabla, y pongo la original, que es la que tiene, copiar, esta tiene, hasta, hasta el, diciembre, de dos mil diecisiete, esta tabla, si yo, cierro aquí, y lo vuelvo a abrir, me leerá, esta tabla que hay aquí, esta, siempre y cuando encuentre, en el escritorio, esta tabla, si yo la quito, la tabla, ya no, ya la que tiene, es la que vamos, la que nosotros escribamos, vamos, ahora estaría aquí, hasta el treinta y uno, del doce, de dos mil diecisiete, aquí estamos, que si yo quiero cambiarlo, veinte, veintitrés, modifico, y me cambia, al veintitrés, ¿vale?, y esto es todo, si ahora, si ahora, yo, lo abro, lo abro, ahora, me dirá, que te vamos, un negativo de menos, 45 días, cuando estos días, lleguen a cero, entonces dirá, quiere usted que actualice, automáticamente, o quiere actualizar usted como ha visto antes en el vídeo y esto es todo yo creo que le habrá gustado el vídeo y cualquier sugerencia por ahí tengo yo el correo puesto aquí vamos a arrancar aquí está mi correo y me lo pueden decir esto ya lo habíamos visto este programa está en otro vídeo y ya hacía los datos esto y demás vale pues nada más esto ya era consultar el tiempo pero esto ya está en otro día esto tiene otro vídeo ya he hecho en el youtube tiene otro vídeo y aquí activábamos y